Música Bueno amigos, este es ese momento especial que tenemos de vez en cuando en el High Rockabilly en el cual tenemos a un artista original de los años 50 lo cual es un placer para nosotros un artista de Specialty Records, multistrumentista, cantante y compositor un placer presentaros a Roddy Jackson Música 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 Música